El color ha acompañado la vida de Aicardo desde que era muy pequeño. Su pasión y amor por el arte se ve reflejado en cada uno de los espacios de su habitación, que albergan obras pintadas por él mismo. Yo llevo pintando casi que desde que me acuerdo. Toda la vida ha sido un vaivén de inspiraciones, de ir y venir. Y comienza una sintonía con el arte desde muy pequeño, la verdad. Lo mío siempre fue como algo empirista. Comenzar simplemente viendo algo y queriendo sacarlo. Simplemente porque le nace a uno, porque es un método de llenar algo también. Esta obra, por ejemplo, le tomó a Aicardo cerca de 50 horas de trabajo. Pues como pueden ver, es pintada a mano y solo con color. Hoy conoceremos la destreza de Aicardo con el arte y los aerosoles. Un mundo lleno de color. Esto es aerosol, simplemente degradando colores, superponiendo capas. Pensar algo así de lana es muy difícil como para decirle a usted que va a tener algo de base. El dibujo va mostrando como su forma. Pues ya este es el final del trabajo. Ya simplemente es destapar. Sí, esa es mi pasión, esa es mi idea. Sí, eso es. El postre es arte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!